como están hoy día retornando para grabar otro vídeo y esta vez vamos a hacer una pizza casera ya una pizza casera para eso primeramente vamos a preparar la masa acá ya tenemos una sartén voy a poner dos porciones aproximadamente voy a utilizar unos 300 gramos porque ya conozco el tamaño de la sartén 300 gramos de harina tengo un poco más ahorita 300 gramos ponemos y ahora un aproximado de 7 gramos a 8 gramos de por una levadura por esa levadura un poco de azúcar no mucho porque si no sale dulce y un poquito de sal para que le desagore listo ahora esto vamos a mezclar bien mezclado una vez que ya está bien mezclado vamos a echarle agua a esto echamos agua agua un poco tibia no muy fría agua tibia para que esto pueda ayudar a la fermentación va a facilitar la fermentación esto por lo menos una vez que ya está bien preparado tenemos que dejar un aproximado de una hora hora y media de acuerdo a lo que relaciona el el la levadura o el polvo de hornear y hacemos una buena mezcla amigos y seguimos mezclando ya está como verán ya está bien consistente y esto ahora vamos a dejar para que para que haga efecto la levadura la levadura y en el siguiente paso vamos a manipular directamente con la mano esto lo dejamos por unos una hora una hora hora y media ya vamos a ver ya vamos a ver cómo va a fermentar ahí lo dejamos y esto lo cubrimos bien cubiertito ya dijimos cuanto más caliente es mejor acá lo vamos a cubrir de esta manera con un trapito medio ahí está y lo dejamos y amigos ya retornamos en el tiempo que hemos indicado para ver cómo ha sido la fermentación y cuál es el proceso siguiente para continuar poniendo los demás ingredientes y de qué manera lo vamos a preparar solamente a la sartén y a la cocina también lo puede hacer esto al horno si tiene un horno con piso de barro mejor o también puede hacerlo en el horno de la cocina de acuerdo a la práctica que tenga pero ya vemos ahora cómo nos va a resultar con los demás ingredientes ya para ver el sabor final y amigos retornamos en unos minutos amigos acá ya tenemos la masa después de una hora ya levantado como ven para que no se pegue un poquito más de harina echamos y donde vamos a manipular acá un poco de harina ahora sí vamos a hacer con la mano siempre un poco de harina para que no se pegue siempre un poco de harina para que no se pegue esto lo vamos a manipular bien y luego lo pasamos a la tabla para hacer una manipulación pues acá ya tenemos la masa está bien frotada está suave se siente suave como veis que este tiene 300 gramos más o menos de peso y de acuerdo al tamaño de la sartén vamos a partir por la mitad porque la capacidad de la sartén más o menos es de 150 150 gramos y esto dejamos que siga fermentando y esto continuamos nosotros amasando y esto ya lo vamos a dejar amasando un poco ya amigos mira acá ya tenemos listo ya está casi del tamaño de la sartén esto vamos a dejar que fermente un poco que levante un poquito para que tenga una consistencia muy bueno ya mientras tanto esto vamos a dejar que fermente unas una media hora más o menos a ver cómo queda ya para esto ya tenemos vamos a utilizar un poco de jamonada queso lo queso lo he picado porque está un poco cremoso y si los rayos se pegan al rallador y un poco de cajones si quiere puede utilizar salame o cualquier otro tipo también puede utilizar verduras acá tengo ya la salsa de tomate ya está preparado esta salsa tiene este está con tomate un poco de cebolla ajo tiene un poquito de orégano está licuado y ustedes pueden poner para algún otro ingrediente que le guste más y la sala del punto ya amigos entonces esto dejamos que fermente un poco y para poner a la sartén amigos esto ya ha tomado una consistencia ya está está listo ahora vamos a poner a la sartén así como está vamos a dorar por un costado ya esto tiene un poco de aceite le ha puesto un poco de aceite para que no se pegue si gusta puede ser otro tipo de puede ser no sé si de y esto lo vamos a extender así para que esté bien listo ya una vez que esto está vamos a dejarlo que se ahí ahí prendemos la cocina solamente tiene que dorar un poquito tapamos para que se pueda mi amigo ya retornamos acá tomamos un poquito de consistencia he hinchado un poco y vamos a voltear ahí está con un color preciso y acá apagamos el fuego sacamos el fuego y empezamos a decorar primeramente ponemos la salsa ya no hasta el borde porque si no chorrea y después se quema así ahí está esto va a salir un poquito hinchado igual que la lo que importa es que esté un poco un poco crujiente no quede masa nada más tiene un buen un buen punto del dorado y la cantidad de salsa también a ustedes de acuerdo al gusto eso puede ser mucho poco es al gusto no se olviden que acá podemos también poner con verduras puede poner pimiento puede poner cebolla puede poner carne también este aceitunas también frutas piña durazno o lo que guste bueno ahí ya tenemos luego ponemos el queso vamos a poner un poco separado porque esto va cuando se funda se va va a cubrir todo silento paciencia como dice el dicho con calma y paciencia un elefante perdón una hormiga se comió un elefante así que ya la paciencia la paciencia ahí estamos ajá ahí estamos así y tratamos de cubrir casi todos los espacios o también puede cortar este grande pues no unos filetes para poner que es más fácil que estar cortando así pequeños cubre todo y ya listo ahí ya tenemos un poquito más en los espacios ahorita tiene una pinta no muy atractivo pero vamos a ver cuando acabe lo ponemos corresponde un poquito más un poquito más así luego así otro por acá otro por acá otro por acá y otro por acá y posteriormente unos cuantos jamoncitos ya le he dicho puede poner también sus aceitunas o cualquier otra otro ingrediente bueno amigos ya está ahí lo dejamos y veamos qué pasa qué pasa prendemos otra vez la cocina pero en este caso ya acá tenemos que tapar para que ya amigos en unos minutos vemos que esta nos sale nuestra pizza y procederemos a probar amigos ahora vamos a ver cómo nos quedó ahí está como ustedes observan y ya está y mire sal sal ahí está este es caliente como no tenemos para cortar solamente vamos a cortar con esto pues esperamos que enfríe un poco que enfríe un poco ya para cortar porque el queso está pero recontra fundido muy delicioso como lleno está completamente delicioso se ve y amigos acá estamos cortando ya ahí está mire cómo se estira ya está delicioso ajá listo va a plato nuestra pizza amigos ahora vamos a proceder a probar está un poquito caliente pero soplando un poco vamos a ver cómo nos va mmm delicioso delicioso crocante agradable mmm una vez más rico mmm no hay nada común de esto aprovecha amigos si te gustó el vídeo dame like comenta comparte y suscríbete nos vemos amigos aprovecho